Adiós, adiós querida, no quiero la vida, me la marcó del sol. Tu madre cuando te parió y te quitó el mundo, corazón y alma cedió para amar segundo. Corazón y alma cedió para amar segundo. Adiós, adiós querida, no quiero la vida, me la marcó del sol. Adiós, adiós querida, no quiero la vida, me la marcó del sol. Adiós, adiós querida, no quiero la vida, me la marcó del sol. Adiós, adiós querida, no quiero la vida. Adiós, adiós querida, no quiero la vida, me la marcó del sol. Adiós, adiós querida, no quiero la vida.